La hoja de ruta de apertura legislativa de Parlaméricas ha sido un instrumento muy valioso para compromisos y fortalecimientos en el segundo plan de acción que hemos implementado en Costa Rica. Básicamente tiene que ver con el contenido que se señala en esta hoja de ruta de transparencia y acceso a la información pública, en el cual nosotros hemos visualizado el objetivo 3 de nuestro plan de acción, que tiene que ver con posicionar la agenda de Parlamento Abierto de Costa Rica a nivel institucional, nacional e internacional. Tiene que ver con tres acciones muy concretas, tres compromisos que ya venimos trabajando desde el primer plan de acción, pero que han permitido el fortalecimiento. Uno, con generar una política institucional de Parlamento Abierto que sea sostenible a mediano plazo, un año, y a largo plazo, cinco años. Planes estratégicos institucionales, planes operativos y agenda y plan de acción preciso transversalizado de Parlamento Abierto. El impulso y promoción de una comisión de Parlamento Abierto de Transparencia, en donde el debate se vaya generando a nivel de cuál legislación se requiere en el país en estos temas, y fortalecer un debate que se sostenga a través del tiempo y que sea vinculante con las decisiones. Y tercero, el encuentro que tenemos en Costa Rica, donde tenemos anfitriones en marzo, con Parlaméricas en el encuentro anual de Parlamento Abierto. Esto básicamente ha sido uno de los tantos compromisos que nos ha permitido esta hoja de ruta y que lo más importante para Costa Rica en este momento es generar una política que sostenga a través del tiempo lo que es Parlamento Abierto para el país, que se abra nacionalmente, que se sostenga institucionalmente y que sea conocido y reconocido por sus resultados internacionalmente.